No quisiera tal vez no quererte Y quisiera tal vez no amarte Voy camino a la locura Tus besos son mi cura Así no habrá ninguna en mi vida No quisiera tal vez no quererte Y quisiera tal vez no amarte Voy camino a la locura Tus besos son mi cura Así no habrá ninguna en mi vida Porque no existe en el mundo nadie como tú Como tú, como tú No existe nadie como tú Como tú, como tú No existe nadie como tú Como tú, como tú, como tú ninguna Como tú, como tú, como tú ninguna Yeah, 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 yeah No existe nadie como tú ¡Guau! ¡Guau, Miguel! Yo les dije que teníamos sorpresas para todos ustedes, para nuestros televidentes Que había artistas que iban a estar en estudio a pesar de estas normativas A pesar de que la mayoría nos enviaron los videos desde su casa Y pues uno de ellos es Juan Miguel Es un placer para nosotros que estés aquí acompañándonos Me encantaba estar aquí y tenía rato no te veía porque eran razones obvias, ¿no? Pero aquí estamos y mira, me encanta estar nuevamente aquí en este estudio Y de verdad que disfrutar ya de la compañía de los panas, vernos, saludarnos Y bueno, de alguna manera pues, bueno, echarnos los cuentos de lo que nos pasó en esta pandemia Y bueno, y cantar mis canciones De verdad que para mí siempre es un placer cantar las canciones Y más cuando tengo la oportunidad de cantarlas así con la guitarra o con un piano El niño Jesús, ¿usted te trajo todo lo que le pediste? Pues sí, me trajo muchas cosas, por lo menos me trajo el 95% de todo lo que le pedí Lo que más le pedí fue salud y tengo salud, que es lo más importante Lo demás me trajo muchas cosas buenas Lo demás lo consigues con tu talento Lo demás ya queda de uno Queda trabajar uno mismo para tratar de conseguir lo que queremos Pero de verdad que estoy súper agradecido con Diosito este año Porque de verdad que recibí muchas cosas fabulosas Sobre todo la experiencia de haber enfrentado tantas situaciones difíciles en esta pandemia Como todos los músicos, sabes que el mundo del entretenimiento Estamos como que de último en la cadena prioritaria para que todo el mundo se active Bueno, tuvimos la prueba difícil este año Y así que, bueno, lo bueno es que aproveché todo este tiempo para hacer mucha música Hice muchas canciones, lancé un álbum, lancé una serie Así que estuvo productivo ¿Leí en alguna parte que durante la cuarentena escribiste más de 100 canciones? No, por lo menos 50 100 iba a estar, bueno, la próxima pandemia, ay no, no invoquemos eso No, no, no No invoquemos eso No, no, no No va a pasar, no va a pasar No, 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 todo el mundo rugó la cara Pero bueno, la próxima meta es más de 100 canciones ¿Son en canciones que vas a utilizar tú o que vas a poner en boca de otros artistas? Depende, eso siempre, casi siempre ese tipo de cosas le dicta a la cuenta bancaria Es la que te terminas diciendo Debes vender las canciones, debes cantarlas tú Casi siempre es así Pero yo siempre hago como que muchas canciones Y trato de no pensar Esta canción la voy a escribir Para cantarla yo Para que la haga tal artista Yo creo que más bien hay que escribir Ser sincero con lo que está sintiendo en el momento Si la canción sirve, chévere Y alguien la cantará o la cantaré yo Pero no estar como que supeditando la canción a alguien O si la voy a cantar yo como tal Escribo varias canciones Y de repente esta me suena a mí Esta no tanto Esta más para otro artista Como tú, es un clásico, ¿no? Con el que comenzaste Wow, sí Sin embargo Una canción muy romántica, empalagosa Pero tiene algo No, me encanta, a mí me encanta Pero sin embargo este año Lanzaste tu cuarto álbum de estudio Que has venido mostrándonos como a cuenta gotas Cada uno de los temas Sí, porque tú sabes que Cuando se lanza un disco A veces tú llegas y lanzas Tras, diez tracks Y lo lanzas normalmente como con un promocional Entonces la gente siempre va a escuchar el promocional Y entonces uno que otro va y termina escuchando las canciones Ah, esta me gusta, esta tal Pero hay muchas canciones que pierden espacio Y se quedan ahí traspapeladas Dentro de las canciones Y yo creo que cada canción tiene que tener su espacio de promoción Y por eso cuando anuncié el álbum Dije, bueno, aquí está el disco Aquí está la portada Y bueno, estas son las fechas de lanzamiento de cada una de ellas Para que la gente tuviese el tiempo De dedicarle acá En cada semana que lancé Un ratito para escuchar tal canción De todas, ¿con cuál te fue mejor? Bueno, yo tengo una lista Revisando tus redes sociales Se está, se está, se está moviendo Estaba la película Cita en el cielo Cita en el cielo es la más reciente Cobarde Sí Este, ¿cuál es la que más te apasiona de todas ellas? Si tuvieras que seleccionar uno Mira, este Yo siento que Cobarde es una muy buena canción Cobarde es una tremenda canción Porque pone de protagonista a las mujeres que han sufrido O están sufriendo en algún momento La violencia por parte de un cobarde Bien sea su pareja Persona con la que comparta la vida Y hay muchas mujeres que por miedo a que alguien no las defienda Se callan, no denuncian No buscan ayuda con alguna persona amiga Que las oriente Y esa canción más o menos trata sobre eso ¿Y te inspiró a escribir esa canción? ¿Algún hecho de la vida real? ¿Alguna persona que conociste que estaba siendo víctima de violencia? No, no, afortunadamente no tengo a alguien cercano a mi familia Pero siempre he escuchado mucho ese tipo de historias Siento que es muy repetitivo Y ahora mismo a través de las redes sociales lo vemos mucho más Sabes que la gente decía Mira, sabes que ahora se ve mucho más el asunto de la violencia hacia las mujeres Y en realidad Yo creo que ahora se denuncia más Lo notamos mucho más a través de las redes sociales, mucho más visible Pero el abuso contra la mujer O la superioridad que ha querido tener el hombre Sobre la mujer ha sido histórico toda la vida Y en culturas distintas a las nuestras ha sido peor todavía Mujeres que no se les permitía manejar o votar o hablar O sea, siempre ha sido un tema El asunto de cómo el hombre ha querido imponerse frente a la mujer Como si la mujer no tuviese los mismos derechos del hombre Siento que ha sido desde toda la vida Y yo creo que eso Ya estamos en unos tiempos muy modernos Y no tiene que suceder eso Sí, hoy también uno se entera Por ejemplo, de personas allegadas De amigos que te dicen Hoy en día que cuando niños fueron violentados De alguna manera Y yo creo que justamente eso Que hoy en día se está denunciando Hoy en día las personas no tienen miedo A gritarlo, a decirlo Sí La mujer y los niños Es tal cual, como lo acabas de decir La mujer y los niños siempre son los más vulnerables De hecho, tuve la gran fortuna Uno de los mejores regalos de este año Es que pude terminar mi carrera de Derecho Así que ya ¡Ay, en serio! ¿Te graduaste? ¿Cuándo te graduaste? Solamente estoy esperando ponerme la toga, el birrete Y recibir mi título Pero ya presenté tesis, ya terminé todo Y precisamente mi tesis de grado Tuvo que ver con eso La violencia contra niños, niñas, adolescentes Para aumentar la pena corporal A máxima pena en Venezuela Que es hasta 30 años Que es la pena permitida por la constitución Y tratar de decirle a la sociedad Que definitivamente necesitamos ser un poco más castigadores Un poco más fuertes y más radicales En este tipo de delitos Porque no es porque dañe a una persona específica en ese momento Sino por la secuela que le deja durante toda su vida Y el mensaje que le deja a las demás personas Decir, mira, tú puedes hacerlo Porque en poco tiempo vas a salir libre O aquí la cosa es mucho más suave No, hay que tratar de mandar un mensaje a la sociedad Y decirle, aquí si tú lo haces Puedes pasar la mitad de tu vida O más de la mitad de tu vida en la cárcel ¿Y en qué tipo de derecho te vas a especializar? Bueno, no sé todavía No lo tengo decidido porque De verdad que terminé mi carrera de derecho Porque era una meta en mi vida Yo cuando me vine a Caracas A dedicarme a mi vida musical Yo me vine y dejé una carrera A un semestre de ser abogado Entonces como que no puede ser Tengo que terminar esto Tengo que cerrar este ciclo de mi vida Y cerrarlo de manera exitosa Y entonces este último semestre Trabajé muchísimo en eso Trabajé en mi tesis Y pude terminar mi proceso Ah, bueno, pues felicitaciones Y vamos a celebrarlo con algún tema Yo como soy pana Que me hicieron dos minutos Dije que a todos mis amigos Que se quedan divorciados Yo los puedo divorciar gratis Ah, bueno, me puedes divorciar Yo todavía no estoy gratis ¿Te parece esa? Pues he encontrado Ya lo tienen Así que escriban mis redes sociales para eso Está bueno, está bueno Bueno, vamos a celebrar con esa canción Con Cobarde Este... Ay Dios, como que arrancaba la estrofa Ya se me olvidó Este... Bueno, puede ser otra Puede ser otra Vamos con Cita en el Cielo Que ahora no me acuerdo de esa canción Sería Hoy te vuelvo a ver Dios mío, tengo un lapso mental, vale Lo que pasa es que yo creo que cuando uno Se entretiene Y que son las canciones tan nuevas Que digo Sabes que cuando tú estás en la tarima Ya es automático Tú estás ahí Tata, tata, tata Cantar las canciones así automáticas Es como manejar Porque son las canciones Yo canto todo el tiempo Pero estas como son tan nuevas Todavía no me acuerdo Este... Bueno Bueno, puede ser una de siempre Voy con esta Cobarde De esos que hablan bastante Para sentirse gigantes Cuenta conmigo para vengarte De ese cobarde De esos que hablan bastante Para sentirse gigantes Cuenta conmigo para vengarte Ahí viene Ya me llegó la estrofa Yo sé que te cansaste De todas sus mentiras De su juego malo De todo ese desastre Que ya te hartaste de las expectativas Y ahora nada vale Porque el dolor que hoy tienes en el pecho Te hizo vulnerable Y te dobló la autoestima Y dejaste que gane el cobarde Pero yo vine a salvarte Que nada pueda lastimarte Cuenta conmigo para vengarte De ese cobarde De esos que hablan bastante Para sentirse gigantes Cuenta conmigo para salvarte Eso Ahí está, ¿viste? Vamos, cerebro Le llegó a la moza No, me llegó el cerebro Ya la moza estaba hecha No, pero creo que Este tipo de canciones Son como para interpretar así, ¿verdad? Sí, suavecita Suen como mucho más bellas Que cuando uno las escucha por las redes Sí Y sabes que hay canciones que Yo digo que hay varios tipos de canciones De géneros musicales Hay canciones que son para la cabeza Porque te invitan a reflexionar Y hay canciones que son para los pies Entonces también tuve canciones para los pies Por lo menos la película Que una canción que es una excusa perfecta Para conseguir otros objetivos Este tipo de canciones Vamos a ver una película en la casa Vamos a ver una película en la casa Mira, ¿qué quieres ver? Tengo un Netflix ilimitado Yo también tengo un Netflix ilimitado No, pero es que el mío es HD Yo también, no importa, ven Entonces Vamos a pedir comida Entonces ahí tú haces la típica llamada A esa persona le dices Hola, ¿cómo estás? Qué bella estás ¿Qué tal te va? Dijo estoy muy bien Hay muchas gracias por preguntar Después Dime qué harás Dime si tarde tienes un plan Me dijo sin misterio ¿Qué es lo que quieres para ver si va? Después le digo Quiero ver una película contigo Tú y yo caserito Ya está apretadito Que Netflix se vuelva el testigo De cómo ignoramos la trama Y le damos a la cama Ahora tú y yo somos los protagonistas Y la TV ahora el espectador Y con la escena que hay en el cuarto Ganamos un Oscar haciendo el amor ¡Qué bueno! Me está diciendo que ya desde hace... Ay, me disculpa, vale Que yo soy como una rocola Pero nos encanta, gracias, mamá Mi amor, qué gusto Un beso Gracias, encantado de estar aquí contigo Y bueno, feliz navidad a toda la familia venezolana Y que ese 2021 sea increíble Como este No, 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 no Como este no Increíble Increíble Punto y aparte Punto y aparte Punto y final, perdón Ay, señores Nosotros vamos a continuar Con más de este programa especial Para todos ustedes Y cuando Juan Miguel salga al estudio Regresen Orlando y Yoli Así que tranquilícense Que no es que se fueran a su casa Para que más nunca olvides Como comemos Oh, oh, oh Todavía te recuerdo, baby Porque los besos no se cortan ni nada más Y yo sé que tú también lo sientes Porque lo hicimos tan perfecto para olvidar Tengo la mente volando Soy como Freud La mente maquinando Tú eres la presa y yo ando disparando Yo te ando es cazando Todavía me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Hoy un poco más Me gusta, me gusta Y me disculpen